Hola chicos, gusto saludarlos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. En este video, breve video, estamos aquí, estoy en otro lugar, estoy aquí en la biblioteca de la escuela. Quería hablarles acerca de esta noticia que trae, acerca del nuevo manga que trae Kentaro Miura. Bastante, bastante interesante. Por ahí escuchamos que el 19 de septiembre ya se publican 60 páginas de este manga que se llama Duranki. Vemos, pues en esta imagen, vemos el dibujo característico de Miura en estos últimos años sobre todo. Se va a publicar en la revista John Animal Zero, que cosa curiosa, acaba de salir también el RALT, el RALT que viene siendo el capítulo en japonés, nosotros le decimos en bruto, porque no está traducido al español todavía. Vercer se publicó, o se acaba de publicar en la revista John Animal Zero, y llama mucho la atención que no se publique en la revista John Animal Comic, ya que pues John Animal Comic es la revista por excelencia de Seiden de Hakusenshan, ¿no? Este, y no sabemos por qué se publicó Vercer en la John Animal Zero, que es una revista de menor envergadura, hasta donde yo tengo información. Entonces, pues, ¿quién sabe qué irá a pasar, no? Esta que degradaron el manga de Vercer a otra revista, este, digamos, más chafita, ¿no? Bueno, este, no sé por qué pasó eso. Luego voy a hablar, ya que, este, ya que traduzcan el manga de Vercer ya el español, ya que ahí por ahí alguna palomilla lo traduzca, vamos a hablar del capítulo, ¿no? Bueno, el manga este de Duranki, pues, como decía, tiene 62 páginas, y hay rumores que dicen que, pues, Miura no va a ser el dibujante, sino que va a ser el productor, este, y eso me lleva a algunas reflexiones, ¿no? Porque si la foto esta que les puse ahorita, el Miura no es el productor, quiere decir que ya hay alguien que dibuja como él, entonces nos puede dar pistas quizás a que ya los últimos capítulos de Vercer quizás nos los dibuje el propio Quintaro Miura, sino que nada más dirija, ¿no? Este, el dibujo, porque propiamente el último tomo, el tomo 39-40, pues, vemos que el dibujo ha tenido ciertos cambios, bueno, algunos que venimos siguiendo el manga hace mucho tiempo, sí notamos que hay ciertos cambios en el manga, y este comentario tiene su sustento porque en las últimas entrevistas que se le han hecho, las más recientes a Quintaro Miura que se los hizo Glenn at Francia, y que se los hizo un periódico francés, también lo podemos ver, bueno, eso ya hace algunos años, cuando salió la Data Book, cuando salió el tomo 38, hace como dos años, pues Miura realmente comenta que él ya está cansadito de dibujar, que está un poco cansado, y realmente siempre ha tenido asistentes, que le han ayudado, Estudio Gaga, siempre ha tenido sus asistentes, y pues no descartaría la posibilidad de que ya alguien por ahí dibuje como él, o realmente tome, sea el encargado de hacer el dibujo, no sé, es nada más una suposición, igual Miura siempre evoluciona con su dibujo, ¿no?, a lo largo de los años, este, pero no sé ustedes qué opinen, también se han quejado por ahí en redes sociales, este, ya saben, ¿no?, toda, todo tirando todo el mierdero, ¿no?, de que pues, si agarra este manga, ya a ver si él lo va a dejar, si de por sí hace ya, tú lo va a dejar en el olvido, este, y pues la verdad no sabemos qué va a pasar, yo la verdad, sinceramente, yo como buen fanático de Miura, pues qué bueno que saque otra nueva obra, la verdad, estoy muy contento, así que yo me imagino que no creo que sea un manga muy largo, este, pienso que va a ser algo similar a Gigantomachian, porque Gigantomachian también la sacó, creo como en tres, cuatro capítulos, así de muchas páginas, y pues lo terminó en un solo tomo, entonces yo quizás, si este manga realmente no sea de tantos tomos, según creo, no podemos asegurarlo, ¿no?, pero el hecho de que saque tantas páginas, es que pues por ahí ya tenía este manga escrito hace algún tiempo, me imagino, no creo que lo haya hecho de un mes para acá, ¿no?, o de mayo para acá, o de abril para acá, que fue cuando salió el último capítulo de Berser, este, no creo, este, que lo haya sacado, me imagino que ya lo tenía planeado de hace algún tiempo, y no sé, aquí en comentarios ustedes pongan qué opinan acerca de, pues este manga que se va a publicar, que saca nuestro buen, buen, este, mangaka, que en Taromira va a publicar, qué opiniones me pueden dar, y pues nos vemos muy pronto, soy tu amigo Hanamichi, recuerda suscribirte, compartir, hasta la próxima.